El Superior Tribunal en un primer momento dictó una suspensión de plazos, días sin hábiles, y en el día de ayer sacó una nueva acordada en la cual decreta, al igual que la Corte Suprema, una feria judicial extraordinaria hasta el día 26. Desde la Defensoría Pública yo en el día de la fecha estoy sacando una resolución también manteniendo como veníamos trabajando el esquema de guardias desde los domicilios, de los empleados desde los domicilios, con los teléfonos de guardia, los teléfonos normales de la Defensoría en todas las ciudades de la provincia tenemos una atención telefónica para la situación particular que estamos viviendo, al hacer una feria tienen solamente las cosas urgentes, no hay audiencia, salvo por ejemplo en la parte penal audiencia de detenidos, o en la parte civil alguna urgencia relacionada con violencia familiar, con alguna cuestión alimentaria. Sebastián, ¿han recibido muchas denuncias o notificaciones o consultas respecto al tema de abuso a autoridad policial? Hemos ido teniendo denuncias, algunas cuestiones relacionadas con violencia institucional, que es una de las temáticas que trabajamos desde la Defensa Pública, algunos casos de Puerto Madryn, algunos entre Leu, Comodoro, hay algún aumento en el sentido de que es una situación en donde hay muchos más controles, entonces se genera, y por ahí la gente también tiene dudas a ver si la detención fue correcta, no fue correcta, si está dentro de los parámetros. Acá hay una situación muy particular también, dado que el delito que se le imputa a las personas es un delito de carácter federal, con lo cual nuestra actuación formal es nula, porque nosotros somos Defensoría Pública Provincial. Nosotros, de todas maneras, estamos trabajando a los fines de asesorar a la gente y ser un vehículo, un canal para que pueda llegar también a la Defensoría Federal, y en caso de violencia institucional que se han hecho denuncias en el fuero provincial, nosotros tenemos la facultad de constituirnos como creyentes, o sea, que la víctima del abuso policial pueda constituirse en creyente en la causa, acompañar la actuación del fiscal, y en ese caso la ley nos habilita a la Defensoría Pública a prestar ese servicio.